Como dice, buena, los chiquitones, los más gruesos Ya vuelven los tambores, ya suena el llamado El sonido está tocando, la pibia con sabor De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbianbero Baila, baila sonidero que la pibia ya volvió De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbianbero A donar por donde quiera, puro solidero Y ese tapón Un, los chupetones, los más sabrosos Ya vuelven los tambores, ya suena el llamado El sonido está tocando, la pibia con sabor De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbianbero Baila, baila sonidero que la cumbia ya volvió De Puebla para México y todo Nueva York El grupo Chupetones y toca Cumbianbero A donar por donde quiera, puro solidero El grupo Chupetones y toca Cumbianbero El grupo Chupetones y toca Cumbianbero